¡Bienvenido a este video! Yo creo que lo puedo hacer bien, jugando así con Doran, ya lo veréis A ir a hacer daño y a hacer mucho arase, luego ya me compraré el objeto de Wards y tal No me voy a hacer el objeto de dinero, eso tenerlo claro, porque creo que vamos a poder matarlos unas cuantas veces Así que ya daré dinero matándolos, ya me entendéis Vamos a cargarle stun y me voy para botón Pues bueno, no os acostumbréis a verme de support porque es que realmente soy malo de support Ya os lo digo ahora No se me da bien, no controlo bien lo de los Wards, no sé Aparte de que no me gusta porque me siento impotente cuando veo que el equipo necesita un toque de, yo que sé, a veces de habilidad o lo que sea Pues no, no me siento seguro... Ahora mira, ya he gastado el destello No me siento nada seguro Ni... y sobre todo muy... O sea que... inútil Porque al no poder hacer nada, pues me siento mal Pero bueno Este ha gastado destello, madre de Dios Este Jaime me hace una pinta No le voy a decir nada Y yo soy anti-Geime Pero, ¿qué le voy a decir? Que se coja lo que quiera, ¿sabes? No, no critiquéis los Pigs Y ya os lo... Es un consejo No critiquéis nunca los Pigs y los otros Porque entonces ya vais a empezar fatal Os van a enfadar, bueno Todo lo necesario Yo os lo recomiendo, eh No vale la pena Voy a poner el War en el río Así este va a subir antes al 2 Bueno, vamos a dejar este War aquí puesto Y así ya tenemos pa' 3 minutos Luego ya iremos turnando entre yo y la Tristan En el trinquete Bueno, parece que... Por lo menos farmea Sabe lo que es farmear Hostia, que hostia le he metido A la compañera esta Ahí, ahí Vamos a ir araseándole con las Qs Uy, como saltan los destellos Ya tengo stun ahora Lo que no tengo es mana Porque estoy gastando como un cabrón Eh, no hagas Over Extend Que la torre pega mucho Que la torre pega en exagerado, eh A estos levels, eh Es terrible la... La torre Vamos a darle ahí una Q Que no se puede acercar a los minions Pues bueno, esto está saliendo bien Esta está farmeando de gratis Sin que le molesten los otros Lo que pasa es que yo me estoy quedando sin mana Y ha vuelto la... La chimpante esa Tendría que cargar el stun Así me puedo quedar un minion Como este Uff, estoy comiendo Que da gusto ahora, eh O voy a cargarlo con el escudo Ya veréis Y luego les doy la sorpresa Les voy a hacer Surprise, madafaka Ya veréis, ya Podemos ir, eh Es que podemos saltar Podemos saltar Es que tengo poca vida Ese es el problema A ver si tiene cojones A sacar la cabecita por aquí Y le meto en toda la cara Es que prefiero No sé si saldrá mejor Y todo matar a la... A la soraka, eh Eso que se acerca un poquito Y le doy en toda la cara Bien, bien Esta Tristana creo que está farmeando bien Dice 9-32 Le está farmeando bastante bien Yo creo que le podemos dar a la sorakilla Bueno, a ver Venga, buenísima Se me hace o qué Oh, qué buena Dos por uno Está bien, está bien Muy buena, está muy bien ¿Sabes qué voy a hacer ahora? Me voy a comprar Otro Doran Las botitas Un par de pociones Y guard Hay Ha salido muy bien, eh Un dos por uno Por eso me gusta la... Lani Es el único... Uno de los únicos supports Junto con la Lux Que me gusta llevar en bottom, eh Porque luego... A ver, la Leona la sé llevar Pero es que no, no... Soy malo, soy malo Yo lo acepto Yo... A mí no se me da bien Lo de los supports Pero bueno, cuando toca, toca Era cuarto pi Podía pillarme la de carry Pero me la ha pedido A ver si... Si podía jugar El a la de carry O el support Me la ha pedido por favor Le digo, bueno La que me lo pida así de bien Pues por qué no Y le he dejado el a de carry Cuando a de carry es mi main Pero bueno, me da igual Prefiero que esté alguien contento Y que si luego Si juegan rayados Que me voy a fecar Uy, que no sé qué Y todo el rato así Y... No sé, no me hace gracia Jugar así Así que prefiero esto Dejarle la posición que quiere Y que juegue a Alegrel Vamos a farmear Mientras no está el compañero Cuando tenga al oso Nos vamos a reír Hostia, si nos vamos a reír Qué hostias que mete, eh Con la Q Está farmeando bien esta Tristanita Yo lo que quiero es mi 6 ya Y nos vamos a reír Bueno, con el oso Bueno, también tengo que vigilar, eh Que la Jinch hace mucho daño Y con el ulti me puede dar algún sorpresón Ahí, perfecto Vamos cargando el stun Un par de minions más O uno, no sé si uno o dos minions más Y subo Uno más Buah Buenísima, tío Buenísima Buenísima, tío Es que... Les estamos petando Lo gente, eh Vamos a darle la torre, anda No le mata No tenía el maná Y no le mataba, eh Está bien, está bien No está... Oh, qué dices El misil Qué tonto que soy No he pensado en él Qué cagada de mi parte Bueno, nos vamos a comprar lo de los wars Nos compramos lo de los wars Y luego nos vamos a rushear el sombrerito Hostia, que no te maten, eh Trinzanita Por Dios Que no te maten Que das mucho dinero, tú Amiga mía Que vas 3-0 Se está haciendo primero el... El static, por lo que veo, ¿no? Ay Qué talento Parece que le están... Están dando por un culete, eh Una Q Una Q ahí buena Hostia, qué Q le acaba de... Oh, qué muerta está esa, pobrecita Qué muerta que está La compañera Bueno Osito en 6 Pues es que de poco le ha ido al... Al Udyre, también De poco le ha ido Se rushe al static Por lo que estoy viendo Le quito este minion Si no le sabe mal Encima se la ha estado farmeando Le saca 13 minions Pues tampoco es tanto Porque yo también tengo unos cuantos Pues... Ups Vaya fail Madre de Dios Es que los destrozamos, eh Los destrozamos Mira, 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 mira Mira el osito, mira el osito, eh Cómo me gusta, cómo me gusta Venga A tomar por el culo No sé si era necesario el destello Pero he preferido asegurar Lo matamos Bien Dragón Podríamos hacernos dragón Dragón No la pilla, no la pilla Está bien Dejamos el guard aquí Y vamos a proteger el botón Y creo que... Bueno, aún no Sí, me voy a base, me voy a base mejor Me voy a ir a base Y vamos a empezar a comprar cositas Como por ejemplo el sombrerito Un par de pociones me van a venir muy bien Vamos a cargar el stun aquí en base Estoy diciendo que cuando pueda Que se venga otra vez en botón Y así hacemos el... Hostia, ¿qué coño hace, tío? ¿Qué ha sido eso? Está muerta esa, y ven bien ¿Qué? ¿Qué coño ha sido eso, tío? ¡Madre de Dios! ¿Qué coño de follow, tío? Mira, le damos ahí, le damos ahí, le damos ahí ¡Uf! ¡Que me da por el culete! ¡Buah, qué hostias mete ya esta tristanita ¡Qué hostias da! Es que como se acerque la Jinx Le voy a meter en toda la cabeza al oso, eh ¡Ah, pobre tío! Hostia, que no había visto esa, eh A ver, seguidme a mí, seguidme a mí, seguidme a mí Seguidme a mí, corre, Evelyn Estoy empanadísimo, eh Empanadísimo ¿Qué coño hace, tío? ¿Qué coño hace? ¡Madre de Dios! Están atontadísimos esta gente, eh La única que lo está haciendo de puta madre es la tristana Creo que nos tendremos que hacer la partida entre yo y la tristanita ¿Qué hace, tío? ¿Pero qué hace? ¡Madre de Dios! ¡Ah, pues no se hace en el dragón, tío! ¡Pero qué broma es esta! ¡Nos vamos, nos vamos! ¡Que vienen todos! Bueno... Es que nos la han quitado, eh, tío ¡Buah! ¡Madre de Dios! ¡Nos hemos liado yo y la tristanita aquí! Pero mucho nos hemos liado ¡Es que broma es que Jaime, tío! ¿Qué coño hace? ¿Qué coño está haciendo, tío? ¡Ay! Iba a decir cuatro cosas, pero... Como os he dicho siempre Mejor no hablar en el ojel Consejo de mi parte Recordad Decir pocas cosas porque si no la gente se enfada A esta Evelyn le diría tantas cosas porque es tan inútil Os lo digo, mira, aquí porque es otra cosa Pero no lo digáis en el chat porque si no se van a enfadar Se van a hacer rague kids Y os vais a quedar sin partidas Porque cuatro contra cinco es difícil de ganar, eh Bueno, ya lo sabéis vosotros bien, yo creo Miren que me gusta esta tristanita Juega muy bien Está haciendo una build rara, la verdad No sé, rara no, pero la está empezando mal Tres en bottom Vamos a darle ahí Vamos a darle en bottom Ya que estaban tres en top Pues vamos a bottom nosotros Jesús, que hostia Están todos aquí Están todos aquí ¡Vamos! Como nosotros hemos hecho cuando todos estaban en bottom, ahí en top ¡Vamos! 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 ¡Dale! 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 ¡Dale duro! ¡Hostia! ¡Evelyn! ¡Muévete! ¡Hostia, tío! ¡Es que...! ¡Madre de Dios, tío! Están empanadísimos, eh. Voy a poner wards para verlos todo el rato. ¡Too far away, too far away! Lo que pasa es que eres inútil. Vamos a dejar un ward aquí. Otro aquí... Otro aquí... Y así nos queda esto todo bien guardeadito. Podemos darle. O en medio. Vamos a darle a medio. Esta Lux me parece que no se entera de nada. Se está haciendo primero el liche de primeras. Mira, 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 mira. Mira, 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 eh. ¡Buah! Salta, 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 pequeño saltarín. El poder de la Annie. ¡Oh, oh, 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 oh! El poder de la Annie. El mejor hombre. ¡Cómo me gusta, tío! Deleteando la de Carrie y siendo el support. Dale a la torre, anda. A torre. Y tú dale aquí, en top. Perfecto. Hostia, esta ha estado muy bien. Esta ha estado muy bien. Vamos a ayudar aquí un momento al Nasus. Pues tendría que poder solo. Que es un Nasus que mete cuatro... Hostia, la Lux esta. Ahí la tristanita esta. ¡Oh, qué dices, tío! ¿Qué dices? Se ha quedado a nada de vida, eh. Mira, destellos. Fartando destellos, tío. Cómo me gusta. Ah, me voy a terminar el gorrito. Que no tengo mana encima. Tengo que ir a base. ¿Y por qué paro el baño? Estoy atontadísimo. ¿Cuántos han hecho el dragón? Que no me acuerdo ya. Slain dragon al 16, 26, 22, 26. Ahora. Vamos a ir rápido para allí. Les estoy diciendo que es muy importante hacerse este dragón. Que da mucho dinero. Como más tarde os hagáis del dragón, más dinero da. Así que... Este va a dar dinerito. No sé si va a dar, puede que unos 200 para cada uno. Ah, se va a base la Evelyn, tío, ahora. Me cago en Jesucristo, tío. Qué mierda de Adegarri. Ahí de su pueblo. Me he cargado a la... Madre de Dios, tío. Vamos a hacernos el dragón ahora con toda la tranquilidad del mundo. Me he reventado a la Lux. Madre de Dios, qué hostias que me tomé. Vamos a dejar aquí el osito. Haciendo de vigilante de la playa. Ah, sí. Osito, tú por allí. No sé si lo sabéis, pero las mascotas las podéis controlar. Ahí controlar con el control. Parece que no, pero es muy útil. ¿Ves? Yo lo mando por aquí. Bueno. Ahora ya meto hostias como panes. Tengo el stun cargado en 40 osito. Me voy a ayudar a la tristanita camisla que me gusta esta. Es mi amiga la tristana esta. Dale, dale. Hostia, y está yéndose ahí mismo. Vamos, vamos a darle a la torre. Uf, este láser. Qué buena. Ay, no he podido hacer... Se me ha ido la castaña. Buah, que le revientan, le revientan, le revientan entre los dos. Buah, ese misilaco. Pero qué hostias mete el Nashor este, ¿no? Cuadra no, ¿no? Ni de coña. No, no, no. No se lo hace ni en broma. Ni en broma. Va fedeado, pero no tanto como para hacerse... Como para hacerse un Renekton. Pero bueno, ha estado bien, ha estado bien. Me voy a hacer el bastón del vacío. Y veréis qué hostias que me... Es que me han pillado, eh. Como un tontito. Me he acercado allí. Y el Ludirma me ha astuneado en toda la cara y... Es que... He pecado de palurdo. Qué tonto que soy a veces. Se ha hecho la trinidad esta. No sé. Pero mientras meta esas hostias, yo estoy contento con esta Tristana. Que salga la build que quiera. Ya me entendéis. Creo que a estos ya los mato así. Solo con la Q. Algún otro... Ah, y otro día os voy a traer Lani en medio. Pero ahora mira, como... Ha dado el caso de... De support. Pues mira, os traigo un support. Me parece que aún no os he traído ni uno. Es que diría que ni uno, eh. Os he traído de support. Madre de Dios, tío. Es que ya para qué utilizar el... Ay, Jesucristo. Las trampitas. Vamos a tirar todo, ¿por qué? A ver si me ayuda esta Evelyn. Hombre, Evelyn. Pues no me abandones. No quieres ser mi amiga esta Evelyn, eh. Hostia, mira quien ha aparecido aquí. ¡Hala! De viaje se ha ido este, eh. Madre de Dios. Que hostias mete este... Este Nasus. Dale, 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 osito. Compañero mío. Ay, palatito... Palatita... Annie se ha llevado la kill. Soy un killer como support. Como me gusta la Annie, eh. Aquí una niña pequeña, pero que mete unas hostias... Exageradas. Nos vamos a vender esto... ¿Qué nos compramos? Ya no sé ni qué comprarme. Me podía comprar el de Adfire Grass, pero... Es que no sé. Me hago un relay... Me voy a hacer un relay. Si tengo algo de vida. Y voy a mejorar lo de los Wars en un momento. Ya está. Y volvemos al lío. Vamos a cargar el Stun aquí en un momento. Ahí. Ahí. Si tengo el azul. No sé quién me habrá dado el azul. El Renekton lo tenía. Sí, pero este Renekton va bastante bien. 7, 3, 200 minions. No está mal. La Jeans... 7, 6, 178 minions. Ya me explicarás, porque con la paliza que le hemos dado... No sé de dónde habrá sacado los kills. Del Jaime, supongo. Un poco. De la Evelyn, que también es una empanada. De mí, que también he muerto cinco veces. Un poco de todo, supongo. Porque dos ha hecho la Lux. Uno no me ve la Sorakita. Ah, es que hemos abusado mucho de la Soraka. Es verdad, ya no me acordaba. Ya no me acordaba. Vamos a poner un War aquí también. Otro aquí. Y otro aquí. Si quieren hacer el varón. ¿Qué coño haces? ¿Pero queréis veniros? Venga, oso. Tú lucha por mí. Osito. Pues me quedo haciendo esto. Bueno, ya se los hacen. El osito ha luchado por mí. El poder del oso. Hostia, qué hostias mete. Con su capa de fuego solar particular. Porque es como si tuviera una capa de fuego solar, ¿eh? El oso este. Vamos a tirar el inhibidor este. Me ayuda la Tristanita, ¿no? Por lo que veo. Venga va, el inhibidor. ¡Guau! Como me persigan, estoy muerto. Estoy muerto. Digo, me van a dejar pasar. Y una puta mierda me dejan pasar. ¡Qué muerto que estoy! Me cago en Dios. ¿Qué coño hace este tío aquí? Vete. Pero vete, ¿eh? ¿Y el Nasus? ¿Qué hace este Nasus? ¿Quieres ir tú? ¿Te quieres ir? Madre de Dios, tío. La gente le da la droga, ¿eh? Está muerto. ¿A qué le da? ¿A qué le da? Mira, 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 mira. Cómo lo sabía. Se lo voy a preguntar porque no lo entiendo. ¿Qué coño ha hecho ahí? Esto es de broma ya. Madre de Dios. Se debe... Yo creo que fuma muchos porros como para darle para hacer eso, ¿eh? Ha dado a la droga. Porque si no... Sí, 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 sí. Este Jaime... No sé, debe tener dañado la cabeza o algún problemilla. De más. Pero bueno. Como ya sabéis, no decir nada por el chat y en boca decir lo que queráis. Desfogaros insultando si os hace sentir mejor, como hago yo. A mí me hace sentir bien el insultar así. Me tranquilizo más. Vamos a ponernos un war aquí. Y ya que estamos, vamos a cargar el stun así rápidamente. Perfecto. Tengo que mantenerlo. Podemos hacernos el varón, ¿eh? Sin ningún problemilla. ¿Estamos ahí todavía? Vamos a ver si puedo pillar un buen osito. Un buen osito. Un buen osito. Lux is bottom. Es que los minions les van a tirar, ¿eh? Si no van a... ¿Alguien tiene que ir a defender? ¿Sabrás mitear? ¿Prefiero utilizárselo en ese? Vamos a defender a esta. Vamos a defender a esta. Venga. ¡Alo, Iom! Y nos hemos hecho el varón. Se lo ha hecho el Jaime, ¿eh? El solito. Let's finish. Me he hecho un par de... Una kill, ¿no? Me he hecho. Vamos a limpiar esto. Y tiramos de aquí. Go, 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 go. Minions. Buena, buena. Esa ha sido buena. Ya terminamos, parece, ¿no? O casi, casi. Se lo petamos casi todo. ¡Uy! ¡Qué hostias que meten! ¡Dale, dale a la torre! ¡Una hostia más! ¡Jesús! ¡Ahora, hombre! Ya podemos correr. Vamos a dejar un guard aquí. Y vamos a hacerle una trampa del copón. A ver, ya. ¡Ah, le he quitado el azul! ¡Ja, ja, ja! Es un poco de hijo de puta, ¿eh? Porque se lo tendría que quedar él. Pero bueno, es igual. Total, esto ya casi está ganado. Mira, un inhibidor. ¿Por qué no? Porque se acaba de regenerar ahora. Una torre tirada, todo abierto. Yo si fuera ellos me rendiría. Pero bueno. Eso cada uno a su gusto. Vamos a hacernos las homeware. Para ir cascando leches. Al sitio que queramos. A ver, si vais a hacer su porani. Y no os lo toméis al pie de la letra. Lo que he hecho yo de jugar agresivo. También mirad qué equipo tienen. Si tienen una leona y tal. Yo creo que os va a salir mucho mejor el hacerse... Lo de la moneda, ¿eh? O la daga para ir araseando. Pero no os hagáis agresivo con la Doran. Porque os va a salir el tiro por la culata. Madre de Dios. Madre de Dios. Les estamos petando los gente. Vamos a darle ahí He hecho destello pensando que digo Le meteré el stun y todo Pero me ha hecho el silencio Mira Se baja bastante bien Pues GGVP Esta partida ha salido muy bien Yo creo que hemos hecho el carry entre yo y la tristanita A ver, luego el Nasus Y va, bueno Muy fedeado las cosas como son Pero el principio no ha salido muy bien Y yo creo que lo hemos mantenido entre yo y la tristana Y la verdad es que ha salido muy bien Mira como ha terminado 18.6 con 18.000 de pasta Pero ojo eh al dato El siguiente que tiene más pasta es la Evelyn Y luego yo Con 14.2 la Evelyn solo me sacaba 100 de oro Y bueno Tenía mucho más dinero que todo su equipo Eso ya lo podéis ver Y bueno Vamos a ver la gráfica de daño Ya veréis Esto Puede dar gra... Mira El segundo que he metido más hostia Que de toda la partida Esto ya no era No era su por Era medio yo Ya lo habéis visto He hecho de carry medio Pero bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima gente Olo no... 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 Olo no...